¡Suscríbete al canal! Y las instituciones encargadas de salvaguardar los ecosistemas del país y de revertir su degradación. Dijo que de esa forma se suma a la estrategia que a nivel nacional Ricardo Anaya ha considerado dentro de su programa de gobierno para reforzar el marco jurídico y las diversas instancias encargadas de salvaguardar los recursos naturales. Dijo que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente les invita a ser más conscientes sobre el papel que estamos jugando en el manejo de residuos sólidos, sobre la producción de plásticos y combustibles y muchos otros factores que están incidiendo en el cambio climático y el calentamiento global. Finalizó hablando sobre la necesidad de un desarrollo de proyectos turísticos y de inversión en estados como Quintana Roo, pero bajo el consentimiento libre e informado de la sociedad.